La noticia del móvil de la radio llega con Autoservicio Priscil. La información a través del móvil, te escuchamos Juan. Bien Sebastián, los descendientes volvieron de Las Rosas, un pueblo ubicado en Santa Fe, donde brindaron un nuevo show, este baile filtrólico que representa también un poco a nuestra ciudad, a nuestra región. Los descendientes ya estuvieron de vuelta, volvieron a Magdalena. En su regreso dialogamos con uno de sus bailarines, con Esteban Aleman, que nos contaba lo siguiente. Hola Juan y Salud a todos, ¿dicen también? Sí, muy lindo, la verdad, sí, llegamos hace un par de horas, porque llegamos casi a la madrugada de acá de hoy. Sí, la verdad que espectacular, muy buena gente, muy buen ambiente. La verdad que una experiencia muy bonita y esperemos que el año que viene se repita. Los organizadores ya, estoy bueno, muy contento con nosotros, como lo respondimos nosotros, no solamente arriba del escenario, sino en la convivencia diaria, que fueron tres días. Así que, nada, esperando el año que viene para volver a ir nuevamente. Bueno, van a volver seguramente con también un poco la ayuda de la ciudad de Magdalena, ¿no? Sí, 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 mirá, nosotros, hable quien hable o al que le toque estar en el programa, no es por obligación lo que decimos, sino es a manera de, un poco de gratificar a la gente que nos ayuda, que nos da una mano bárbara para poder cumplir los viajes, poder cumplir las presentaciones, porque si fuese solamente por el gasto que genera por cada bailarín, sería medio complicado, casi imposible, porque hay algunos bailarines que son dos o tres o cuatro por familia, entonces por ahí se haría muy difícil. Entonces, por eso se trabaja todo el año, todo el tiempo, y la gente nos ayuda, nos colabora, y gracias a eso podemos gastar lo menos posible de nuestro bolsillo, como para poder disfrutar un poco mejor, ¿no? Bien, bueno Esteban, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias a vos Sebastián, y bueno, la verdad que muy contentos, nuevamente te lo repito. Esperemos poder mandar fotos, tenemos ahí fotos para mandarte, para que la gente pueda llegar a ver, no sé si hay algunos videos, porque por ahí lo grabaron en cámara, no sé qué cámara grabaron, si la podemos bajar la vamos a estar pasando también como para que la gente Magdalena pueda conocer el pueblo, el pueblo allá de Las Rosas es similar a Magdalena, nada más que quizás un poquito más grande, pero la gente, el ambiente es muy similar, la gente te salió en la calle como si fuese acá Magdalena, que te cruzaste en la calle cualquiera y te saluda, y la verdad que estábamos muy sorprendidos, porque en pocas provincias nos ha pasado eso, que la gente te cruza en la calle y te saluda, y la verdad que en el lugar, en la localidad de Las Rosas es muy lindo y una experiencia muy grande. Saludar de vuelta nuevamente a la gente de Magdalena, a la gente del Cable, y agradecerte que están siempre con nosotros. La palabra de Esteban Aleman, integrante del grupo de danzas Los Descendientes, durante el último fin de semana estuvieron representando a nuestra ciudad en Santa Fe, localidad de Las Flores.